Música Tú sabes cómo me deseo Tú sabes cómo te he soñado Tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Tú supieras que soy sincero Soy derecho y no te paso Tú supieras lo que te quiero Por tu amor y por tus labios Música Pero tú ya tienes otro Un tiempo frío y aburrido Un tiempo frío y aburrido Tanto que es un reprimido Eso no te quiero y no se va Oye mi amor No me digas que no Y vamos buscando Un tiempo frío y aburrido Y vamos buscando Un tiempo frío y aburrido Un tiempo frío y aburrido Un tiempo frío y aburrido Y vamos buscando Un tiempo frío y aburrido 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 Juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Oye vamos juntando los huevos Oye mi amor No me digas que no Oye vamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Oye vamos juntando los huevos Un aplauso para mi Aplausos 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 Gracias.